Buenas tardes a todos. Antes que nada le agradezco a los organizadores la oportunidad de compartir con ustedes este rato como para contarles un poco cuáles son las novedades respecto a este tema de la enfermedad intersticial asociada a la enfermedad del tejido conectivo. Vamos a tratar de ser concisos pero ha habido muchos cambios, es un tema de mucho debate en este momento y hay varios puntos que me parece que es interesante analizar. Bien, antes que nada hay que tener en cuenta que este es un problema que hay que mirarlo con dos fases diferentes. Por un lado la primera pregunta es, que es la que nos hacemos en general, es la que se hacen en general los reumatólogos. Esta enfermedad del tejido conectivo tiene una enfermedad intersticial y al revés a los neumonólogos muchas veces se nos plantea, bueno, esta enfermedad intersticial teóricamente idiopática o sin una causa conocida, tiene realmente una enfermedad del tejido conectivo por detrás. Vamos a empezar con la situación más esquemática que es la de la enfermedad del tejido conectivo conocida. ¿Qué enfermedades del tejido conectivo pueden tener compromiso intersticial? En realidad todas, pero no todas se comportan de la misma manera. Y si hay alguien a quien hay que diferenciar dentro de las enfermedades intersticiales es justamente a la esclerodermia. ¿Por qué? Porque la esclerodermia se comporta en varios aspectos de manera diferente, tiene diferente prevalencia de enfermedad intersticial, tiene diferente histología, y tiene diferente nivel de evidencia por ser una enfermedad más frecuente, entonces es la que es posible, más posible tener estudios, bueno, con relativo poder, para decir que aquello que están diciendo es verdad. Esa paciente tan particular que es la esclerodermia, tiene una prevalencia de enfermedad que sabemos que es alta, pero que por supuesto depende la magnitud de esa prevalencia con que la midamos. Una cosa es medirla con placa de tórax, otra cosa es medirla con tomografía computada de alta resolución. Con la tomografía, casi todos los estudios ya desde hace más de unos 20 años son con tomografía, la prevalencia supera el 80% de los casos. Hay algunos estudios de necropsia, que hace muchos años que ya no se hacen, que demostraron inclusive que casi la totalidad de los pacientes tienen algún grado de enfermedad intersticial. Si bien lo tradicional es decir que es más frecuente en la enfermedad difusa, algunas series grandes de pacientes como la de la escleroderma Lange Study no fueron capaces de demostrar esta diferencia. De acuerdo a la base de datos de OUSTAR, la esclerodermia tiene como una de sus principales causas de muerte la enfermedad intersticial. Esta es una base de datos muy grande que se lleva a cabo en Europa y en este caso, porque se van agregando cohortes, tiene 5.800 pacientes, 35% tenían o tienen enfermedad intersticial pulmonar asociada a esclerodermia y 26% tienen hipertensión pulmonar y 4% tenían enfermedad renal. Siendo que por el contrario, hace muchos años, cuando yo empecé a ver estos enfermos hace casi 40 años, la causa más común de morbi-mortalidad era por supuesto la enfermedad renal. A pesar de que la mortalidad asociada a la esclerodermia con la enfermedad pulmonar ha aumentado, esto es que ha aumentado proporcionalmente. Algunos estudios dicen que hasta el 43% de las muertes son debidas a enfermedad pulmonar, pero hay que tener en cuenta que aún la sobrevida por enfermedad pulmonar ha mejorado del 54% al 66% en los últimos 30 años. Es decir, que hay progresos en el tratamiento de la enfermedad pulmonar asociada a esclerodermia y de la esclerodermia en general. No todas las esclerodérmicas se comportan de la misma manera, hay una especie de fenotipos. Las pacientes que son anti-esclero 70 o anti-isomerasa 1 positivo son en general pacientes que tienen con mucha más frecuencia compromiso intersticial pulmonar, mientras que las pacientes que tienen anticentrómero positivo, que en general son mutuamente excluyentes, suelen tener una menor prevalencia de enfermedad intersticial y mayor prevalencia de hipertensión pulmonar. La fibrosis pulmonar en la esclerodermia tiene una característica importante e interesante e importante desde el punto de vista del manejo práctico, que es el hecho de que en general aparece en los primeros 3 años. O sea, esas pacientes que tienen largo tiempo de evolución, de hecho no tiene mucho sentido estudiarlas, porque si no se ha desarrollado enfermedad pulmonar en los primeros años, ya no va a aparecer. Y tampoco va a haber una pérdida importante de la función pulmonar. Lo que tenga que pasar de malo en el pulmón de la esclerodermia va a suceder en los primeros 3 o como mucho 5 años. Se ha demostrado mucho antes que en la fibrosis pulmonar idiopática la correlación con el reflujo y se sabe que los pacientes que tienen dilatación esofágica tienen mucho más frecuentemente compromiso intersticial pulmonar, e inclusive en aquellas que tienen difunciones de la motilidad medidas por manometría en términos de DLCO y de compromiso de la tomografía computada tienen una mucho más frecuente evidencia de compromiso intersticial pulmonar. Decíamos que tienen distinta histología. La enfermedad intersticial de la esclerodermia es generalmente NSIP. En el 80-90% de los casos es NSIP. Cuando no es NSIP puede ser UIP, en una minoría de los casos, puede ser un pulmón de fase terminal, porque no es que la NSIP, ni esta ni ninguna otra, progresa a UIP. Progresa un pulmón fibrosante, que a veces es difícil de distinguir radiológica o aún anatomopatológicamente de la UIP, pero que no es lo mismo. O sea, la UIP no es una continuidad, esa hipótesis se ha abandonado hace bastante tiempo, no es una continuidad evolutiva de la NSIP. Pero hay un momento en que el pulmón está tan fibrosado que ya no se reconoce lo que hubo en un principio. Y ocasionalmente, lamentablemente pocos pacientes, porque esto es habitualmente irreversible, tienen bronquiolitis respiratoria como cambio asociado al tabaco. La mortalidad en esclerodermia, no así en otras enfermedades del tejido conectivo, no está correlacionada con su grupo histológico. O sea, no es mayor la mortalidad de los pacientes con UIP que con NSIP, como sí se da en las idiopáticas y en otras CTC. Un fenómeno importante es que siempre dijimos que el virus mirilado es una evidencia de reversibilidad, es evidencia de alveolitis. Esta hipótesis fue muy fuerte en los años 80, después se desvaneció, después volvió. La realidad es que lamentablemente la correlación de los estudios de tomografía computada y de biopsia han mostrado que mucho de ese virus mirilado que se puede ver en la tomografía computada no es en realidad alveolitis, sino que es fibrosis intraalveolar laminar, que es muy finita, que está por debajo del límite de resolución de la tomografía computada y que por lo tanto uno no la identifica como fibrosis, pero que lejos de corresponder a un fenómeno totalmente reversible, es un cambio fibrótico. Esto, por supuesto, es mucho más probable que el virus mirilado que vemos corresponda a este fenómeno y no alveolitis, a fenómeno inflamatorio puro, cuando uno ve otros cambios de fibrosis, como en este caso que se ven claramente, bueno, bronquietasias de tracción, cierto colapso que pone en evidencia que hay pérdida de volumen, algunos elementos parecidos a la panelización. En esos casos sí es más probable que el virus mirilado no represente alveolitis. Esto implica que la creencia que siempre tuvimos de que la presencia de virus mirilado era necesariamente reversible, lamentablemente no tiene sustento. Hay un porcentaje de los pacientes que sí tienen alveolitis y que sí van a ser reversibles, pero en realidad cuando esas pacientes con virus mirilado puro se biopsian, las estirodérmicas en particular estamos hablando, no más del 25% de los casos tienen la anatomía patológica, en la biopsia quirúrgica, cambios que puedan interpretarse como fenómenos inflamatorios puros que son entonces reversibles. Por eso es que uno habla de la necesidad o de la indicación de hacer tratamiento en estas pacientes con compromiso predominantemente de virus mirilado porque son potencialmente reversibles. O sea, no es que seguro van a ser reversibles porque lamentablemente no todos los pacientes van a tener el mismo curso evolutivo. ¿Cuántas de esas pacientes? Esto es una pregunta muy importante al día de hoy porque tiene que ver con la decisión de tratamiento, de si tienen o no lugar el tratamiento con antifibróticos. Y tiene o no lugar el tratamiento con antifibróticos. Bueno, no más del 30% de las estirodérmicas van a evolucionar hacia la fibrosis. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que la fibrosis pulmonar de la estirodermia no se comporta como la FPI. La FPI tiene un comportamiento absolutamente predecible. Uno sabe que va a evolucionar de esa manera. Sabe que un poco más tarde o un poco más temprano, en un periodo en general no mayor a tres años, va a evolucionar a la fibrosis progresiva y va a producir la muerte por enfermedad pulmonar. La estirodermia no es así. Entonces, a diferencia de lo que pasa en la fibrosis pulmonar y idiopatia, en que la decisión de tratamiento con antifibróticos es muy sencilla porque uno tiene fibrosis, tiene que iniciar tratamiento, bueno, en la estirodermia no es así. Hay que seleccionar el subgrupo de pacientes que sí van a tener respuesta a los antifibróticos, pero que de ninguna manera son todos. Bueno, ¿hay elementos que predigan cuál va a ser ese subset de pacientes, ese 30% de los pacientes que van a evolucionar a la fibrosis? No. Hay algunos elementos que sí, en su conjunto, pueden determinar mayor riesgo. Y esto es lo que se vio reflejado, vamos a ver ahora, en el famoso algoritmo de Goh, y que tiene que ver con los valores de función pulmonar. Los valores de corte, que no son perfectos como elementos predictores, pero que son más cercanos a tener evidencia, son la capacidad vital del 70%, una extensión del compromiso en la tomografía mayor al 20%, y la verdad que en la de LCO no ha sido posible establecer límites. Por eso el algoritmo de Goh no tiene, no incluye la de LCO, porque justamente no encontraron límites de corte que fueran fiables, pero eso no quiere decir que uno no tome en cuenta que una caída severa del LCO, bueno, definitivamente es una evidencia de severidad de enfermedad que por lo menos requiere hacer considerar la posibilidad de tratamiento. El único factor que sí determina que un paciente va a tener mal pronóstico y que va a haber progresión de la enfermedad, es la progresión de la enfermedad. Por eso no es un pronóstico que uno puede establecer en el primer momento en que conoce a un paciente, pero el paciente que le va disminuyendo la función pulmonar es el paciente que va a seguir progresando. Entonces la caída de la capacidad vital, que es el indicador más mensurable, más comparable, más confiable, es lo que en la observación de los primeros seis meses del primer año nos permite decir este es el paciente o la paciente que van a evolucionar de manera desfavorable hacia la fibrosis progresiva. La fibrosis pulmonar definitivamente afecta a la supervivencia de la esclerodermia. Sabemos que aumenta la mortalidad no en los primeros cinco años, porque es un NSIP, entonces no tiene una alta mortalidad en los primeros cinco años, excepto que sea de modalidad muy fibrótica, sino que en los segundos cinco años se ve una enorme diferencia entre los pacientes que tienen y no tienen compromiso pulmonar. Y cuanto menor es la de LCO, bueno, peor es el pronóstico. Los pacientes que en el momento del debut tienen una de LCO menor al 40%, tienen una diferencia de supervivencia muy significativa. Entonces como resumen, uno diría que la esclerodermia tiene NSIP, eso es lo que está ahí que no se ve, y que tiene hipertensión pulmonar. Son dos características que tiene esta enfermedad. Frecuentemente tiene hipertensión pulmonar. ¿Cómo se siguen estas pacientes? De inicio, como dijimos, vamos a ver después en qué grupos vale la pena. Lo que se hace es una evaluación inicial que tiene que tener LCO, tiene que tener espirometría, y tiene que tener Doppler, porque el tratamiento de la hipertensión pulmonar es diferente, tiene un pronóstico diferente, pero además requiere un tratamiento específico, que no vamos a decir que es enormemente útil, pero que sí tiene indicación de tratamiento cuando es enfermedad vascular primaria. Si los pacientes tienen todo normal y no tienen ningún síntoma, bueno, se reevalúan durante un año, perdón, durante cinco años, una vez al año, y después no se controlan más, porque lo que no pasó en los primeros años ya no va a pasar. Pero, por supuesto, si llegaran a tener alguna alteración en la función pulmonar, habrá que seguirlos mucho más de cerca, o que seguirlas, porque mucho más frecuentemente son mujeres, que si tuvieran estudios normales. ¿Qué pasa cuando la de LCO es baja y no hay una evidencia clara en la tomografía de que eso sea enfermedad pulmonar? ¿O cuando la caída de la de LCO es desproporcionada a la caída de la capacidad vital? Sabemos que la capacidad vital es siempre menos sensible y que, por lo tanto, lo esperable es que uno vea una capacidad vital del 80%, pero una de LCO del 55%, del 58%. Ahora, lo que es un poco más raro es que uno tenga una de LCO del 80% y tenga una capacidad vital del 80% y tenga una de LCO del 25%. Entonces, uno dice, bueno, ¿es solamente la enfermedad pulmonar lo que está explicando esto? ¿O que yo vea una de LCO del 50% que prácticamente no tiene nada en la tomografía computada? Bueno, eso nos tiene que hacer pensar en esterodermia en particular, siempre, pero sobre todo en esterodermia, porque es frecuente, la posibilidad de que esto sea hipertensión pulmonar. Y esto entonces implica que hay que incluir la evaluación con ejercicio, esto no siempre es tan fácil, la realización de un test de consumo pulmonar durante el ejercicio y la realización de un carterismo derecho, aún con un ecodopler normal. Estos pacientes, esto fue un estudio clásico del Brunton, mostraron que hasta 22% de los pacientes con DLCO baja y con Econormal y sin signos clínicos tenían el carterismo derecho hipertensión pulmonar. Cuando uno habla, porque siempre es difícil, hablar de que algo es desproporcionado, cuando uno habla de que la DLCO es desproporcionadamente baja, se menciona este indicador, que en la relación entre la capacidad vital y la DLCO sea mayor de 1,6. Entonces uno tiene que decir, esta DLCO está más baja de lo que esperaría por la mayor sensibilidad simplemente que tiene la DLCO y por lo tanto requiere estudio de la vasculatura pulmonar. ¿Qué pasa con los otros pacientes, con el resto de los pacientes que no son la esclerodermia? Bueno, en algunos puntos son bastante parecidas unas a otras, pero por ahí en los últimos años han surgido algunas diferencias. La artritis reumatológica es una enfermedad muy muy frecuente, se calcula que hasta 10% de la población tiene artritis reumatológica de actés. Piensa entonces que en la Argentina hay 4 millones de personas, por lo menos 4 y medio, que tienen artritis reumatoidea. Con lo cual, si bien la artritis reumatoidea es menos frecuente que tenga enfermedad pulmonar, quizás lo que más van a ver es fibrosis pulmonar asociada a la artritis reumatoidea, porque la enfermedad es muy frecuente. Entonces uno tiene que estar preparado para conocer todas las manifestaciones torácicas que tiene no solamente la enfermedad intersticial, la artritis reumatoidea. Es común que tenga compromiso pleural, a diferencia de lo que pasa con la fibrosis pulmonar idiopática, y no es poca cosa porque se parece mucho la fibrosis pulmonar de la artritis reumatoidea a la de la FPI. Ya el hecho de que tenga compromiso pleural, quizás orienta a esa posibilidad. Tiene compromiso de la vía aérea en forma de bronquiolitis y de otras formas. La neumonía intersticial, que es lo que nos ocupa fundamentalmente, la presencia de nódulos pulmonares, que son bastante infrecuentes, pero que uno los ve, cualquiera que vea enfermos con cierta frecuencia los va a ver. A veces tiene vasculitis, puede desarrollar hipertensión pulmonar. Por supuesto, como todas estas enfermedades, puede generar infecciones y la potencialidad de la toxicidad a punto de partida de los agentes modificadores de la enfermedad que se usan en la artritis reumatoidea. Sabemos entonces que, como decíamos, el compromiso pleural puede ser orientador. La AR generalmente tiene UIP a diferencia de lo que pasa en la esclerodermia y es muy fácil confundirla, si el cuadro reumatológico no es fluido, es muy fácil confundirla con la FPI. Una de las cosas, las orientadoras, es la edad, es que la verdad que si alguien a los cuarenta y pico de años tiene algo que parece una fibrosis pulmonar idiopática típica, bueno, la verdad es que uno piensa que en algún momento quizás eso termine siendo una artritis reumatoidea. Y es muy marcado, al igual que en la fibrosis pulmonar idiopática, el nivel de riesgo que agrega la presencia del hábito tabáquico. Bien, aquí lo que vemos es la influencia que tiene la enfermedad intersticial sobre la mortalidad. Como ustedes ven, es un Kaplan-Meier, la mortalidad a 10 años de la AR con enfermedad pulmonar es poco más del 20%, mientras que en la artritis reumatoidea sin enfermedad pulmonar estamos hablando de una supervivencia que llega prácticamente al 60%. Otro tema que uno tiene que tener muy presente es que en la artritis reumatoidea la primera manifestación puede ser la enfermedad pulmonar. Entonces, esto contribuye a lo que decíamos antes. Es tan parecida a la FPI y a veces gente de más de 60 años que no es tan raro que uno considere que algo es una FPI y que después, con el tiempo, se dé cuenta de que en realidad era una artritis reumatoidea. No todos los pacientes con artritis reumatoidea hacen fibrosis pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene un paciente? Y esto también es importante porque esto es lo que determina qué pacientes son los que uno tiene que estudiar. Porque a diferencia de lo que pasa en la escleroderma, hay que estudiarlas a todas. 80% de las pacientes, 70% de las pacientes van a desarrollar enfermedad pulmonar. Se justifica, aunque algunos ahora lo ponen en duda. Pero en general, no diría la mayor parte de los especialistas consideramos que se justifica la búsqueda activa de compromiso pulmonar en la esclerodermia. Pero en la guerra no es tan frecuente. No son estudios baratos, ni son estudios que no tengan riesgo. En pacientes con muchísimas morbilidades, como son estas pacientes, que están haciendo además una tomografía por año y que no está demostrado esto que sí, dijimos para la esclerodermia, de que lo que no pasa en los primeros 5 años ya no va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer de una tomografía computada por año de toda la vida? No es una decisión demasiado fácil de tomar esa, ¿no? Entonces, identificar el grupo de pacientes de riesgo es importante. Los mayores de 60 años, los varones, los pacientes fumadores, los pacientes que son factor reumatoideo o anti-CCP positivo, y los pacientes que tienen un índice de severidad más importante, son todos pacientes con riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar. Entonces, esos pacientes hay que seguirlos, sí hay que estudiarlos, hay que hacer screening de enfermedad pulmonar, porque probablemente, si bien no es que tengamos el gran armamentario terapéutico, pero tenemos drogas modificadoras de la enfermedad y, por lo tanto, hacer diagnóstico de enfermedad antes de que los pacientes tengan la disnea, que hablan de una enfermedad muy severa, vale la pena el esfuerzo de la búsqueda. Lo que estamos viendo acá, este trabajo muestra cómo hay un 49% de las artritis reumatoideas positivas o anti-CCP positivas, que antes de desarrollar síntomas articulares, tienen anticuerpos anti-CCP positivos. Entonces, esto es importante porque, otra vez, no solo con la enfermedad pulmonar, con la enfermedad articular, lo que nos interesa a nosotros, vemos una fibrosis pulmonar teóricamente idiopática, no tiene ningún síntoma articular, hacer la anti-CCP y que la anti-CCP sea positivo, no hace diagnóstico de artritis reumatoideas. El diagnóstico de las enfermedades de la anti-CCP no se hace con un anticuerpo aislado, pero sí sabemos que ese es un grupo de riesgo, porque sabemos que la mitad de los pacientes que tienen AR, lo primero que tienen son anticuerpos anti-CCP positivos, y que entonces, si uno la sigue en el tiempo, muy probablemente, por lo menos la mitad de esos pacientes, van a desarrollar enfermedad articular. La UIP acá sí tiene peor pronóstico, lamentablemente, porque es la más frecuente que la NSIP, a diferencia de lo que dijimos en la esclerodermia, y de hecho es tan malo el pronóstico que es la única enfermedad del tejido conectivo en que la UIP tiene el mismo pronóstico que en la FPI. Siempre la UIP asociada a la enfermedad del tejido conectivo tiene, no digamos mejor pronóstico, menos mal pronóstico, excepto en la artritis reumatoidea. Si uno mira este cuadro, que nuevamente esta curva es una curva de Kaplan-Meyer, uno ve si el celestito es la NSIP, este es el comportamiento típico de la NSIP. Puede tener algo de mortalidad en los primeros cinco años, que no le fue muy mal en los primeros cinco años, se estabilizan, pero después ya, pasado en los segundos cinco años, en los terceros cinco años, ahí se empieza a no morir. Entonces tiene una supervivencia promedio que es de aproximadamente 14 años. En cambio, los pacientes que tienen UIP tienen una supervivencia que como ven se va separando, siempre es menor a cualquier momento, y en general no supera los diez años. Entonces, como decíamos, tiene la misma sobrevida que la UIP. Vamos a pasar ahora a otra gran protagonista. Estas enfermedades son como las pacientes que las sufren, son estrellas compitiendo por el estrellato, todas ellas son conscientes de que son enfermas muy especiales. Y bueno, con un impacto emocional muy importante porque son pacientes que sufren mucho, hay que tener siempre muy en cuenta eso porque realmente son pacientes jóvenes muchas veces que les hacen mucho daño a la enfermedad y les hacen mucho daño a los tratamientos también. No todas las miopatías inflamatorias son iguales. El concepto clásico con el que todos crecimos es ¿qué tiene una miopatía inflamatoria? Miopatía. Bueno, no. Los reumatólogos son muy sorprendentes. Entonces resulta que ahora hay muchas miopatías que no tienen miopatía. Entonces son miopatías inflamatorias sin miopatía. Entonces, esto que parece tan complicado, pero lo que importa esta es la clasificación de la eular y nos dedicamos a los pacientes que son adultos. Vamos a ver que si tienen ciertos signos clínicos y ciertos elementos específicamente musculares o inmunológicos pueden tener una polimiositis pero que hay algunos pacientes que tienen otra forma de presentación totalmente distinta y que entonces pueden tener otros subgrupos de miopatías. Esto nos importa mucho, no tanto. Quizás lo que sí nos importa es saber que de la misma manera nosotros marcamos tendencia los neumonólogos, los intersticiólogos, porque al principio parecía ridículo, ¿no? que uno calificara las enfermedades como probables, posibles, ¿qué diagnóstico es eso de probable? Probable, fibrosis pulmonar, una enfermedad que tiene la misma mortalidad del cáncer de pulmón y uno dice, bueno, mire, por ahí tiene un poquito de miopatía, ¿no? Bueno, pero muchas otras especialidades hacen lo mismo ahora y en realidad dependiendo de que tenga distinta cantidad de criterios uno puede hablar de un diagnóstico de miopatía inflamatoria definitiva, probable o posible. Esto no se puede hacer sin el concurso o sin la ayuda del reumatólogo. La mayor parte de quienes nos dedicamos a esto estamos bastante familiarizados con estas enfermedades, pero es igual que al revés, los reumatólogos que ven muchas pacientes de este tipo y que están bastante familiarizados con la enfermedad intersticial, bueno, hay cosas de manejo que no las tienen porque hacen la neumonología general y a nosotros nos pasa lo mismo y la verdad que en términos de lo que es la habilidad diagnóstica y ni hablar ni hablar la habilidad para el examen físico que tienen los reumatólogos, bueno, nosotros no podemos compararnos con eso. Así que estas son las enfermedades y las miopatías en particular son pacientes complejas, son pacientes graves y por lo tanto cuando uno tiene la mínima sospecha de que una paciente puede tener una enfermedad de esta, bueno, hay que compartir, hay que conseguir un reumatólogo y hay que compartir el diagnóstico con estos especialistas. Aquí es mucho más frecuente que el compromiso pulmonar preceda al compromiso muscular y eso es muy importante para nosotros porque son los enfermos que nosotros vamos a ver sin que tengan diagnóstico de una miopatía. Y este cuadro horrible, horrible, ilegible, nadie pretende que lo lean, tiene nada más que por finalidad mostrarles que hay anticuerpos que son específicos de miocitis, cuya presencia determina la presencia de miocitis, pero hay otros anticuerpos que están asociados a la miocitis y que, bueno, no hacen diagnóstico de miocitis. Vamos a ver que algunas cosas de los anticuerpos que nosotros sí sería importante tenemos que saber. El compromiso pulmonar es variado, pero vamos a ver cuando veamos algunas imágenes que tiene ciertas particularidades que no siempre están, pero que si están, bueno, son muy orientadoras de que eso que estamos viendo con enfermedad pulmonar es una miopatía inflamatoria. Hay que pensar también que hay complicaciones que están relacionadas con la debilidad muscular y esto es interesante porque uno dice cuando uno ve un paciente con una enfermedad intersticial, dijimos siempre ¿cuál es el patrón que yo espero ver? Que tenga 80% de capacidad y tal, 70% de capacidad y tal, bueno, entonces 50, 48, 45% de la LCO. Esa suele ser la diferencia de magnitud. La LCO es mucho más sensible, mucho más buchona, enseguida se da cuenta de la presencia de la enfermedad. Entonces, si yo veo una paciente con enfermedad intersticial y tiene 60% de la capacidad vital y 60% de la LCO, se me tiene que prender la lamparita de que probablemente ese 60%, esa caída de la capacidad vital, sea componente muscular y eso sea un factor orientador a que esa enfermedad que estoy viviendo, que a veces estalla en juego que sea una enfermedad inmunológica, es una miocitis. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí esa es la única evidencia que estoy teniendo del compromiso muscular. Hasta 20% de los pacientes pueden tener evidencia clínica de debilidad muscular respiratoria, o sea, es una cosa que a veces nosotros somos la llama de alerta de decir ojo que esto puede ser un elemento, no tiene debilidad muscular la típica que suelen tener los pacientes pero tiene una PIMAX baja y eso es orientado. La toxicidad por drogas como siempre son pacientes que tienen la polimicitis muchas veces una enfermedad paraneoplásica y puede estar hacia el carcinoma de pulmón admito que no es algo que uno vea con tanta frecuencia y vamos a ver después algunas imágenes en que vemos que hay distintas formas de presentación. Es lo más común la NSIP pero no lo más típico, lo más típico lo que a uno le hace sospechar al revés uno lo ve y dice esto es una miopatía inflamatoria es la presencia de esa combinación de focos de neumonía en organización con otros cambios fibróticos que no es algo que se vea en muchas otras enfermedades. Como dijimos aparece muchas veces antes de la miocitis y es una mala enfermedad es una enfermedad a la que uno le tiene que tener temor porque o sea hay enfermos en los que por múltiples circunstancias y más lejos la pandemia muchas veces uno o retrasa el tratamiento o hay otros intereses competitivos ya sean personales o médicos de los pacientes esto lo podemos esperar y dejarlo para más adelante las miopatías inflamatorias no las miopatías inflamatorias pueden parecer muy tranquilitas pero de repente en un par de meses los pacientes están internados terapia intensivas son enfermedades graves entonces hay que ser extremadamente cuidadoso con eso este es otro tema de discusión porque normalmente como no en todas partes es fácil conseguir la determinación de los anticuerpos siempre hay una discusión cuál es el ser mínimo de anticuerpos por supuesto uno suele decir mira tiene fan y ena negativos esto prácticamente descarta la mayor parte de las enfermedades del tejido conectivo es muy difícil el fan es como un eritro cara ni siquiera sé si es más caro un eritro más sofisticada más glamorosa pero las polimiosites pueden tener fan negativo una serie de explicaciones por el tipo de anticuerpos que circulan que no viene al caso pero que es muy frecuente que tengan fan negativo entonces cuando uno tiene sospecha de que algo puede ser una miocitis hay que pedirle el ser completo de anticuerpos para miocitis o por lo menos algunos anticuerpos específicos que suelen tener hay algo que es característico de las miopatías inflamatorias que es el síndrome antisintetasa no todas no todas las miopatías inflamatorias tienen síndrome antisintetasa pero es lo que nosotros más vamos a ver ¿por qué? porque el síndrome antisintetasa es lo que da más enfermedad pulmonar 50-80% algunos dicen más de los síndromes antisintetasa tienen enfermedad intersticial la mitad o más tienen artritis más de la mitad tienen reino y una proporción muy importante tienen manos de mecánico que son esas que se ven en el diapositivo yo admito que en años de ver miocitis inflamatoria pocas veces vi algo de esta magnitud uno ve este tipo de cambios pero mucho más localizados uno ve eso ya está le da la mano a los pacientes como la hace esclerodérmica la ves entrar por la puerta y ya hace diagnóstico de esclerodermia pero no es habitualmente entonces a veces uno le ve un poquitito aquí un poquito aquí no sabe si realmente el señor no será mecánico pero por ahí hace algún otro trabajo manual y uno no sabe si eso realmente es mano de mecánico o no esto si necesitamos verlo porque otro de los puntos es para la mayor parte de la gente síndrome antisintetasa o anticuerpos antisintetasa son sinónimos de antijo 1 y es verdad porque el antijo 1 es el anticuerpo más prevalente pero todos esos son anticuerpos antisintetasa lo que pasa es que esos anticuerpos no se miden de rutina son mucho menos frecuentes pero que sean menos frecuentes no quiere decir que no estén y vamos a ver que tienen alguna importancia sequía de clasificación fenotípica pero también es importante tener en cuenta que solamente 30% de las miopatías inflamatorias van a tener antijo positivo aún el más frecuente la consecuencia práctica de esta es si yo tengo alguna cosa que a mí me orienta a que esto puede ser una miopatía inflamatoria básicamente por las características o del comportamiento clínico que vamos a ver ahora o de las imágenes aunque tenga antijo negativo yo tengo que considerar que puede serlo de todas maneras y la otra cosa es si yo estoy muy seguro muy seguro no estoy seguro no necesitaría nada pero muy orientada a que algo es una miopatía bueno tengo que pedirle el panel completo de anticuerpos que son todos esos que no es un estudio de rutina que se haga en cualquier laboratorio pero hay varios laboratorios de Buenos Aires laboratorios públicos de Buenos Aires el hospital de clínica el hospital Durán el IREP donde se hacen estos anticuerpos más allá de varios lugares privados porque no es lo mismo tener una miopatía que tener una nómula intersticial idiopática o que tener una fibrosipulniopatía porque a veces estos pacientes pueden tener UIP entonces los pacientes con síndrome antisintetasa deben tener alguna serología positiva y alguno de los siguientes síntomas miocitis no importan los demás evidencia de enfermedad intersticial entonces piensenlo al revés yo tengo una enfermedad intersticial no tiene nada no tiene nada nunca le dolieron las articulaciones en su vida por alguna razón de las que acabamos de decir yo digo esto me parece que puede ser un síndrome antisintetasa le pido a los anticuerpos tiene un anticuerpos positivo eso es un síndrome antisintetasa con eso alcanza para calificarlo con anticuerpos positivos y una manifestación y la que nosotros podemos saber va a ser la enfermedad intersticial esto es un cambio de lo que hablábamos antes eso alcanza ahora aunque no tenga reno aunque no tenga mano de mecánico tiene un anticuerpo y tiene enfermedad intersticial tiene un síndrome antisintetasa estos dibujitos tan simpáticos lo que muestran esto que yo mencionaba antes de que de alguna manera los los anticuerpos los distintos anticuerpos antisintetasa que vemos acá para sonar como los epocólogos fenotipifican fenotipifican la posibilidad de enfermedad pulmonar fíjense que el antijo 1 los pacientes que son antijo 1 positivo tienen enfermedad intersticial no una sola en una proporción muy chiquita de pacientes o sea que ese que es el más abrigable que es el más conocido porque es el que se mide más fácil no es en que en alguien que tiene solo enfermedad intersticial es más probable que nos encontremos entonces otros anticuerpos fíjense que tienen una proporción de enfermedad intersticial aislada más alta y eso es un poco lo que justifica lo que decíamos antes que si hay elementos convincentes de que algo es una miopatía aunque no tenga nada de nada y aunque nosotros le pedimos el antijo 1 porque es el más fácil y si lo pedimos inicialmente y es negativo bueno si hay elementos para pensar que es una miopatía hay que pedirle los otros hay que pedirle para en completo porque vuelvo a decir no es lo mismo tener una miopatía inflamatoria que tener una fibrosipa neuropática entonces también es diferente la forma en que van a evolucionar los pacientes cuando son esos pacientes que entran por neumo y los pacientes que entran por reumato paciente que entra por neumo que tiene por ejemplo una enfermedad intersticial sola todo lo que tiene es una enfermedad intersticial una enfermedad idiopática si es una neuropática esto puede ser una fibrosis por una idiopática bueno fíjense que dependiendo del anticuerpo que tengan es la posibilidad de que permanezcan teniendo nada más que enfermedad pulmonar o que les aparezca otra cosa en algunos por ejemplo en el antijo 1 la mayor parte de los tipos que de inicio tienen nada más que una enfermedad intersticial van a desarrollar otros síntomas al revés los pacientes que entran por reumato y que tienen una miocitis sola no tienen compromiso inflamatorio pulmonar en función del anticuerpo que tengan va a ser la chance de que desarrollen en algún momento enfermedad pulmonar en general va a ser alta porque el síndrome anticientitasa tiene mucha enfermedad pulmonar por eso es tan importante para nosotros el síndrome anticientitasa es una enfermedad pulmonar no es una enfermedad reumatológica pero en algunas como el famoso PL12 digo famoso porque es como que se ha hecho conocido justamente porque cuando uno pide el panel de anticuerpos lo que se encuentra es el PL12 positivo porque en general lo buscó y es un paciente que nos queda si ustedes quieren llamarlo así a nosotros durante un tiempo más largo porque todo lo que tiene es una neumonía intersticial hay una enfermedad intersticial dentro de las miopatías que un tipo de enfermedad que es particularmente preocupante y además distintiva que es la enfermedad intersticial rápidamente progresiva son esos normalmente si uno piensa las más conocidas la esclerodermia bueno uno puede tener elementos para pensar que le va a ir mal porque bueno va siendo progresiva le viene cayendo una capacidad vital la automografía es cada vez más fibrótica ya dijimos va a tardar 10 años en morirse la artirromatoidea bueno también tiene un curso evolutivo relativamente lento estas enfermedades de repente son esos pacientes que muchas veces el diagnóstico diferencial ni siquiera es con otras enfermedades intersticiales es con la infección respiratorio agudo del adulto son pacientes que en semanas o meses se empeoran y se mueren entonces esa enfermedad intersticial rápidamente progresiva generalmente corresponde a miopatías inflamatorias y generalmente está identificada por un grupo de anticuerpos en particular que son los MDA5 esto portar un MDA5 que es una cosa que se puede medir acá implica un alto riesgo de enfermedad rápidamente progresiva y lo hace con mucha sensibilidad 77% y con bastante especificidad esto es decir yo tengo una miopatía y tengo la posibilidad es bueno que le mide el anti MDA5 porque a la hora de hacer mi primer tratamiento voy a tomar una conducta más agresiva porque sé que estoy frente a una enfermedad muy agresiva cosa que no todas las neumonías de las miopatías inflamatorias son iguales bueno como decíamos ¿qué es lo que tiene la la tomografía computada? vimos neumonía de organización áreas parchadas bronquiectasia de tracción esto que yo veo acá lo puede tener vidrio esmergado puro sin pérdida de volumen todo está en su lugar lo único que es el vidrio esmergado eso no puede tener cualquier enfermedad de tejido conectivo cualquiera más común otra menos pero cualquiera esto es una UIP no hay ninguna duda tiene panalización bronquitis de tracción pero mío es un pleural lo más probable si me hacen apostar es que sea una nativa matoidea pero bueno la esclerodermia puede tenerla la amniocitis pueden tenerla la amniocitis puede tenerla no tiene nada de particular esto es otra cosa acá uno como lo describiría yo veo una condensación yo les muestro eso y les digo bueno condensación en la cabeza de una condensación se asocia por ejemplo esto es llenado del espacio alveolar una neumonía entonces esto entra en el diagnóstico de una neumonía y bueno sí como entrar entra pero si ustedes dicen bueno se integra una paciente 50 y pico de años cuadro fiebre insuficiencia respiratoria aguda y esa tomografía probablemente el clínico que la interna diga tiene una neumonía de la comunidad le tire esos 28 antibióticos que el infectólogo decidió que había que darle y ustedes llegan y van a decir sí pero ¿sabes qué? que tiene algo raro porque mirá dónde está la cisura ¿no? está medio tirada para adelante y esto no es no es que broncograma aéreo común estos son bronquiectasias y si uno mira piensa como es normalmente el perdón el óvulo pulmonar esto está como un abanico cerrado o sea es como tiene una tiene llenado alveolar pero en vez de comportarse como se comporta el llenado alveolar que aumenta el volumen tiene pérdida de volumen o sea eso tiene bronquiectasia de atracción pérdida de volumen tiene fibrosis tiene un componente fibrótico más condensación eso es muy eso es una neumonía en la organización 100% no pero tiene alto valor predictivo esto y eso es muy típico de las miopatías inflamatorias si yo estoy frente a una enfermedad que parece inmunológica que no es un cuadro agudo no es lo que conté recién y conté recién de entrada van a pensar que es infeccioso ustedes van a levantar la alarma de que eso es raro para infecciosos no se va a mejorar en una semana le van a hacer la broncocopía y bueno probablemente tampoco encuentren ahí qué es pero se van a dar cuenta con la evolución pero la persona que viene porque tiene tos persistente y disnea se sacó una placa hace 6 meses le dijeron que tenía una neumonía le dijeron lo mandaron a la casa y ahora viene con esta tomografía de nuevo antes tenía una placa y ahora tiene esto ahí ustedes dicen esto es una neumonía en organización y el primer diagnóstico para eso es la miopatía inflamatoria lo mismo que esto acá es más claro todavía como estos bronquios no son normales esto no es broncograma y estos manchones así desprolijos eso es típico del compromiso pulmonar de las miopatías entonces esto es más común sobre todo en los pacientes con PL12 y los pacientes que tienen antijo 1 tienen en general una enfermedad más severa y tienen más frecuentemente UIP entonces hay que tener en cuenta esto que decíamos los elementos predominantes del síndrome antisintetasa dentro de las miopatías ahora específicamente la antisintetasa 50 a 90% tienen enfermedad pulmonar intersticial mientras que 7 a 60% tienen una miocitis por eso les decía antes el síndrome antisintetasa es una enfermedad respiratoria no es una enfermedad muscular es mucho más frecuente el compromiso respiratorio que el compromiso muscular del síndrome vamos a decir dos palabras nada más que lo más común se creía que era la neumonía linfocítica pero sabemos ahora que hay mucha UIP las cavidades solas no hacen diagnóstico las imágenes quísticas no hacen diagnóstico per se de neumonía alipoidea acá se ven si esta es una imagen de un libro no tengo ninguna tan bonita ven que está lleno de nódulos no son solamente las imágenes quísticas entonces bueno acá podemos ver imágenes quísticas más grandes pero el resto del parenquima no es normal por supuesto que esto pase en el contexto de una enfermedad de Siegren aumenta la posibilidad de que sea una neumonía elipoidea finalmente la reina de todas las enfermedades intersticiales no de todas las enfermedades del tejido cognitivo la más sofisticada la más inmunosupresora la más compleja que es el lupus pobrecita y se describe en el lupus neumonía intersticial aguda y neumonía intersticial crónica la neumonía intersticial lúpica aguda existe bueno es muy difícil de diferenciar de la hemorragia alveolar o del compromiso infeccioso pero la pregunta importante es si existe la neumonía intersticial crónica y la verdad es que hay bastante duda de eso yo sigo citando ese trabajo que ya tiene muchos años pero porque bueno la verdad es bueno porque la autopsia es una variable muy dura y porque además estos estudios no se pueden hacer más porque ahora ya no se hacen autopsias como se hacían antes entonces en la serie de 90 autopsias del instituto de todas las pacientes muertas por lupus ninguna tenía ningún signo de fibrosis pulmonar e insisto es una variable muy dura no es que uno se equivocó hizo mal el diseño tiene sesgo tiene o no tiene no tiene no lo tiene y entonces bueno 90 lúpicas es un número importante como para decir dudar y tanto es así que uno tiene cuando tiene una enfermedad del tejido conectivo y le aparece compromiso intersticial pulmonar tiene que pensar que eso no es un lupus sino que por ahí por ejemplo está evolucionando hacia una enfermedad mixta del tejido conectivo esas son las enfermedades del tejido conectivo conocidas esterodermia que es una esterodérmica la 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 que es una la 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 ¿qué pasa con esas otras enfermedades intersticiales que uno dice estas son idiopáticas esa cosa que dicen lo medio huele a que tiene alguna enfermedad del tejido conectivo y bueno a veces no es siempre tan fácil y entonces uno puede decir ¿por qué no es tan fácil? porque tiene alguna cosa pero no tiene suficiente como para hacer un diagnóstico definitivo entonces tiene algún dato clínico pero no suficientes o sea tengo algunos criterios pero no todos los que necesito tengo algún anticuerpo pero no tengo nada más que un fan positivo alto pero no tengo nada más entonces ¿qué es esto? no me alcanza para hacer diagnóstico hubo en algún momento un momento en la literatura en que empezaron a aparecer varios trabajos sobre este tema cada uno lo llamaba distinto le ponía criterios distintos y por supuesto obtenía resultados distintos y era obvia la necesidad de un acuerdo entonces bueno en el 2013 se hizo este consenso que fue la creación de una categoría que es la neumonía intersticial con elementos autoinmunes la IPAF o IPAF que lo que dice es que uno hace el diagnóstico primero que nada tiene que excluir que tenga una enfermedad del tejido conectivo conocida y tiene que tener al menos un criterio de dos dominios diferentes o sea no más alcanzan tres criterios del mismo dominio ¿cuáles son los dominios? dominio clínico los elementos clínicos sistémicos extrapulmonares el dominio serológico que son los anticuerpos y el dominio morfológico que es la tomografía o la anatomía patológica entonces sin entrar en detalle pero uno dice bueno cosas que todos conocemos bien el reino el reino el reino el reino el reino bueno paciente tiene uno de esas cosas y el dominio serológico en la cual fíjense que ahí se decidió por ejemplo que el fan tenía que ser mayor de 1 en 3 20 pero un fan de 1 en 80 no tiene ningún valor entonces tiene alguno de estos anticuerpos más alguno de los criterios clínicos o más alguna de los elementos radiológicos por ejemplo ser una NSIP tener neumonía en organización o tener algunos elementos en la anatomía patológica que son característicos de las enfermedades en tejido conectivo bueno a mí me alcanza para decir que esto es una IPAF está de moda ahora una discusión verdaderamente medio patética que es si esto es o no es una enfermedad nadie pretende que sea una enfermedad no se creó para eso el asunto es que todos tenemos cuando hay una entidad poco conocida tenemos que saber que cuando hablamos de algo estamos hablando todos de lo mismo porque si no no hay manera de medirlo no hay manera de saber cómo se comporta no hay manera de saber cómo responden los tratamientos entonces esto es un criterio clasificatorio que lo que nos permite decir bueno estos pacientes los puedo meter en una bolsa estudiarlos y decir se mueren antes o después y les va mejor con corticoides o con rituximab entonces es una categoría de ese tipo bueno para terminar vamos a pasar al tratamiento y de nuevo saber que el tratamiento lo primero que tenemos que saber es que con esto con la enfermedad tejido conectivo conocida en lo único que hay realmente evidencia es en estereosis sistémica porque hay clinical trials importantes y que un poquito extrapolamos hacia las otras enfermedades pero que en todas no en las clarodermias necesariamente pero en todas las demás sí tenemos este criterio hay cosas que son claramente irreversibles uno ve esto y dice esto no tiene arreglo esto es UIP esto no lo voy a modificar con inmunosupresores podré intentarlo pero no es que voy a ablacionarle la médula ósea con inmunosupresión porque acá no hay nada para rescatar eso es totalmente distinto de esto pese a lo que yo dije de que el virus esmerilado ahora es menos confiable de lo que pensábamos antes pero uno aquí ve una estructura conservada las cosas están en su lugar lo único que hay es un aumento de la densidad que es el virus esmerilado la chance de que esto revierta bueno por lo menos es del 30, 40, 50% mientras que revierta o que por lo menos uno pueda parar un fenómeno inflamatorio en marcha y evitar que esto progrese entonces a la hora de tomar decisiones si uno tiene mucho virus esmerilado lo más probable es que los trate agresivamente con inmunosupresores sobre qué evidencia vamos a ver que poca en realidad como decíamos a quién hay que tratar en la esclerodermia a las pacientes que tienen menos de 4 años de evolución que tienen enfermedad severa que están progresando o que tienen mucha evidencia de inflamación el que citamos siempre es el trabajo de Go que en realidad pobre Nicole ella no lo hizo con la intención de como decirlo de que fuera una guía de tratamiento que lo hizo sola obviamente trató a esa gente junto con ella que son no son precisamente becarios y si determina grupos de riesgo entonces uno dice los pacientes cuando tienen más de 70% perdón menos de 70% de la capacidad vital o más de 20% de extensión en la tomografía computada uno los califica como enfermedad extendida y esos pacientes sabemos que tienen una supervivencia menor y entonces esta no es que sea una extrapolación directa de que es una indicación de tratamiento pero de alguna manera es una indicación de tratamiento enfermedades que tienen más riesgo y que justifican tratamiento no diría inmediato pero tomar ahora una decisión de tratamiento esto fue hecho en esclerodermia no está demasiado validado en las otras pero la verdad que se usa y el otro criterio como decíamos que es la progresión dice cuando progresa un paciente cuando le cae más de 10% la capacidad vital o cuando le cae más de 5% pero menos de 10% pero tiene además caída de la LCO entonces acá uno habla de enfermedad progresiva y eso es un criterio de tratamiento el plan general de tratamiento de estas enfermedades es como se hace en reumatología hay un periodo de inducción que son las altas dosis de corticoides con o sin ciclofamida y después inmunosupresores más amigables por llamarlo así para hacerlo durante un tiempo más prolongado y siempre lo que vamos a tratar de hacer es un a ver cómo decirlo un equilibrio entre las posibilidades de reversibilidad esto que decíamos que veo yo de rescatable en la tomografía y los posibles efectos colaterales porque son drogas con muchos efectos secundarios no hay mucha evidencia excepto en la esclerodermia las grandes expectativas están siempre puestas en los pacientes con vidrio esmerilado estas son todas las drogas disponibles que tenemos y yo diría que uno puede decir que cuál es la evidencia que tenemos para los inmunosupresores esto está hecho dentro de la esclerodermia tenemos la esclerodermia Langstady 1 y 2 ciclofamida y micofenolato respectivamente y el FAS para los biológicos tenemos el recital para el rituximab y estudios para el tosi el trasplante del autólogo de células más todavía no está listo pero va a haber novedades antes de lo previsto y después entraron al campo los antifibróticos el año pasado con el Censis el INVIL y el que está en marcha que es el esclerodermia Langstady 3 vamos a ver muy poco de todo esto las dosis lo que más se usa son dosis bajas de esteroides estamos hablando de la esclerodermia ahora ¿por qué? porque los esteroides son el factor de riesgo más importante para el desarrollo de crisis renales y la después pasar a satioprina que es un inmunosupresor más fácilmente tolerado el estudio de Tassin este fue el primer estudio que mostró que la ciclofamida era mejor que el placebo si bien la diferencia es modesta pero también mostró que una vez que se suspende la ciclofamida la función pulmonar empieza a caer entonces posteriormente creo que todos conocen a Tolwell se publicó el estudio inglés que lo que mostró es primero que se puede usar la ciclofamida por vía intravenosa con los mismos resultados y segundo que si cuando uno suspendía los seis meses de ciclofamida lo pasaba a satioprina y completaba dos años de tratamiento se mantenía la mejoría y ese fue ciclo seis meses y después mantener dosis bajitas de corticoides y a satioprina fue el esquema que se usó hasta que salió el escleroderma Langstad II había habido estudios para el micofenolato estudios con prácticamente pocos pacientes este no era un estudio de pocos pacientes eran 125 pacientes pero no era un estudio randomizado había un bueno qué sé yo no era un estudio muy prolijo pero mostró cierta efectividad pero el estudio que le dio el espaldarazo al micofenolato fue el escleroderma Langstad II que fue también liderado por Tashkin y que muestra que micofenolato tiene la misma efectividad que ciclofamida si tiene la misma efectividad ¿para qué vamos a cambiar? bueno porque tiene menos efectos secundarios en el momento de la infusión es logísticamente más fácil la ciclofamida se hace por infusión una vez al mes tendría que ser muy fácil de hacer pero en la práctica no es tan fácil sobre todo en la salud privada y en cambio el micofenolato se consume por vía oral es una hora bastante bien tolerada es un inmunosupresor o sea eso no hay que olvidar los pacientes están inmunosuprimidos pero en la medida en que los pacientes tengan pagadoras amigables porque es mucho más cara que la ciclofamida la verdad que uno prefiere empezar con ciclofamida si los pacientes se empeoran a pesar de la ciclo ¿qué es lo que nos queda? bueno nos queda el rituximab que es un anti-CD20 hay pocos estudios este es un estudio lo muestro nada más un estudio de Brunton pero para que vean que había eran 50 pacientes pero había de todo pero había de los 50 33 tenían enfermedad del tejido conectivo los pacientes todos mejoraron marginalmente pero todos mejoraron eran pacientes que venían cayendo la función pulmonar acaso en la curva les venía cayendo la función pulmonar y se estabilizó o mejoró en la mayor parte de los pacientes y la verdad que es la misma experiencia que hemos tenido nosotros con más de 50% perdón más de 50 pacientes el estudio recital es un estudio que está ongoing tiene algunas dificultades de reclutamiento pero eso viene durando mucho que es un estudio sí randomizado doble ciego de ciclofamida versus rituximaba y el estudio del grupo Ustar que es un estudio observacional no tenía por objeto estudiar específicamente la enfermedad intersticial pero en los pacientes que tenían capacidad de evitar menos de 70% que eran 63 esclerodermias que estaban con rituximaba es una observación de estudio de la vida real todos los pacientes mejoraron la del SEO hay otros agentes que se han probado como el tocilizumab que hay un par de estudios y hay un estudio ongoing y se ha usado también el tacrolimus que ustedes saben que se usa en el trasplante y eventualmente pero un poquísimo número de pacientes pero en todas drogas de rescate para pacientes que están muy mal sobre todo lo que más hay de estas drogas raras si se quiere es en polimiositis ¿por qué? porque son las que les va mal entonces bueno empiezan a aparecer los estudios de reportes de casos de cosas raras y una droga interesante es el Abatacep que es un agente biológico que se usa para el tratamiento de la enfermedad articular en la tiromatoidea que ha mostrado que los pacientes que lo recibieron por enfermedad articular mejoraron cuando tenían enfermedad intersticial la enfermedad pulmonar el año pasado como decíamos se publicaron los dos estudios para los que demostraron el uso de antifibróticos el Nintedanib en esclerodermia este fue el estudio Censis los pacientes tenían que tener más de 10% de fibrosis o sea esa placa de virus mineral puro no entraba acá son pacientes que tenían algo de fibrosis aunque bueno no necesariamente tanta y a pesar de que el criterio era solamente 10% fíjense que en general los pacientes tenían casi un 40% de extensión de fibrosis y había un 44% de los pacientes que tenían penalización o sea eran pacientes con enfermedad importante a pesar de que muchos tenían igual tenían vidrio desmergado ¿no? ¿qué pasó con el Nintedanib? bueno hubo una disminución importante de la caída de la capacidad vital pero sí tengan en cuenta que la caída de la capacidad vital la estelodermia como decíamos esto no es fibrosis pulmonaryopática no evoluciona de la misma manera caía 100 mililitros por año pongamos bueno el Nintedanib lo llevó a la mitad pero esto es exactamente todo en escala la mitad de lo que pasamos con la fibrosis pulmonaryopática cae 200 mililitros por año y con Nintedanib cae a 100 ¿esto es técnicamente relevante? sí por supuesto es técnicamente relevante es un 44% de disminución pero esto es un poco lo que yo les decía la comparación fíjense que en el mismo estudio pero en fibrosis pulmonaryopática bueno la caída con el grupo placebo fue 220 mililitros por año el impacto en la mortalidad que tiene esto no es lo mismo que esto pero esto no quiere decir que los pacientes que tienen fibrosis no puedan beneficiarse de hecho lo hacen con el Nintedanib esto es lo mismo pero en las curvas una cosa interesante es que este estudio básicamente por razones éticas porque en la medida en que está bien demostrado que el micofenolato es útil para el tratamiento de la esclerodermia era muy difícil excluir esos pacientes o sea ponerlo como criterio de exclusión porque nadie hubiera aceptado ningún comité de ética hubiera aceptado eso bueno el grupo de pacientes que estaba con micofenolato solo le fue digamos un poquito menos bien que al que estaba con Nintedanib solo al grupo que le fue mejor fue al grupo de pacientes que estaba con Nintedanib y micofenolato esto requiere más análisis es un estudio muy sólido no tiene una fisura desde el punto de vista metodológico pero no hay un salto directo de a los pacientes que darles a todas las esclerodermicas hay que darle Nintedanib no porque hay un montón de considerandos que no están claros no para mí o para la gente que fue team leader del estudio y yo diría que si uno saca una conclusión lo más acotada a este estudio posible sería el Nintedanib es útil en pacientes con esclerodermia con componente fibroso con más de 10% de extensión que tiene enfermedad progresiva si bien estos no eran pacientes que progresaran y que se justifica mantener el micofenolato junto con el agregado de Nintedanib esa sería la conclusión preliminar ese mismo año unos meses después se publica el estudio gemelo que era el Studienbill que se hizo no en esclerodermia sino en todas las enfermedades fibrosantes no FPI que incluía una cantidad importante de enfermedades que no tuvieran perdón enfermedades del tejido conectivo básicamente AR porque la mayor parte de las esclerodermias habían entrado en el otro estas tenían que tener progresión porque claro si no es muy difícil acá podía entrar una neumonía por hipersensibilidad antigua una asbestosis entonces si yo no demuestro que la enfermedad está progresando qué sentido tiene además era un riesgo para el estudio porque una enfermedad que no es progresiva lo más probable es que la droga no hiciera nada porque si no le venía cayendo tampoco le iba a caer al grupo placebo entonces estos son pacientes que tenían progresión de enfermedad y qué pasó bueno pasó lo mismo pero en estos pacientes sí cae porque claro cae un montón de artritis reumatoidea o de esas neumonitis por hipersensibilidad que son muy parecidas al FPI y que son medio malignas entonces el impacto de la caída de la reducción de la caída de capacidad vital es clínicamente más impresionante y en el grupo que tenía directamente un patrón de WIP la diferencia era todavía mayor porque la caída del grupo placebo era mayor o sea que lo que tenemos hasta ahora si uno quiere hacer un resumen es y eso hay que tomarlo con muchísimas pinzas porque esto no es definitivo lamentablemente no se puede meter en un algoritmo pero yo diría que en general las escleros si tienen un patrón inflamatorio y fibrosante con los criterios de tratamiento que mencionamos en primera línea uno le haría inducción con micofenolato o con ciclofomía si tienen ese patrón fibrosante no si tienen solamente patrón inflamatorio si tienen elementos de por lo menos más de 10% de fibrosis y le cae la función pulmonar o tienen un deterioro muy severo o sea yo no no tuve tiempo de demostrar que le cayó la función pulmonar pero el deterioro es muy severo y digo mira no voy a esperar seis meses o un año para que esté más peor todavía bueno quizás ahí estoy autorizado a darle micofenolato la esclerodermia es una enfermedad autoinmune se trata con inmunosupresores y probablemente y como rescate los pacientes que le va mal con todo uno dice bueno y en qué momento ahora vamos a ver rituximab definitivamente la que tiene más evidencia o probablemente tocilizumab y en la no esclero si yo tengo un patrón predominantemente inflamatorio si es leve o moderado lo hay corticoides no más lo manejo con corticoides por ahí con la satioprina con un ahorrador una ahorrador conocida fácil de manejar y barata dentro de todo si es severa en general casi todos optamos por darle ciclofamia de entrada el esquema que yo he dicho fue probado y aprobado para la esclerodermia que no es que hay un montón de estudios en AR o en polinocitis pero bueno en general se usa eso o algunos podemos optar si podemos si hay buenas pagadoras darles a cada entrada rituximab simplemente porque tiene menos toxicidad porque es más fácil si el patrón es predominantemente fibrosante la R típica que tiene UIP que es una UIP clara o si le cae y le cae la función pulmonar le cae la función pulmonar no un montón le cae el 10% eso cae la función pulmonar bueno a eso le damos nintanil le damos micofenolato o algún inmunosupresor y va a depender un poco de la tomografía computada y como otras drogas alternativas cuando la cosa no va bien también tenemos rituximab tosi o en el caso de la tirroma de idea el abatacet tenemos que tratarlas entonces sean enfrenar el tejido conectivo o no ante la menor duda razonable de que hay progresión o de que hay un mecanismo inmunológico muy activo en marcha bueno hay que considerar la inmunosupresión para quién para todos y todas porque las enfermedades autoinmunes se tratan con inmunosupresores si empeora rituximab o antifibróticos y va a depender del ataque si yo tengo un ataque que tiene mucho componente fibrótico y puedo esperar más de los antifibróticos si tengo un ataque que tiene mucho compromiso inflamatorio probablemente pueda esperar todavía algo le dé o no antifibróticos de los inmunosupresores tenemos que usar ninteanib uno diría si tiene más de 10% de fibrosis y la función pulmonar sigue cayendo seguro hay suficiente evidencia y esto que estamos diciendo nos da una pauta de que los pacientes van a empeorar y si no si yo no tengo más de 10% de fibrosis no la respuesta es fácil no si tengo más de 10% de fibrosis pero no tengo tengo una esclerodermia que tiene 20% de compromiso fibrótico y está estable hace un año y no la verdad que no hay mucha razón ahora si tengo una R que yo sé que le va a ir mal porque se comporta como la fibrosis con una neopática y la verdad que no está esa respuesta probablemente ahí la respuesta sea sí pero estos otra vez son pacientes que ¿ustedes creen que los europeos no sacaron guía porque son vagos? no sacaron guía porque todavía no hay acuerdo en estos temas esto es una cosa reciente en que hay muchas áreas oscuras las drogas son caras tienen efectos secundarios no sabemos qué efecto tienen en estos pacientes en largo plazo entonces hay que discutir estos pacientes más que nunca en grupos multidisciplinarios o sea que en resumen en esclerodermia sabemos que hay mucha que es la principal causa de muerte que es la única que tiene trials fuertes para demostrar tratamientos de calidad que el ninteranib redujo a la mitad la caída de la capacidad vital que hay un efecto aditivo con el micofenolato y que probablemente los nuevos biológicos sean útiles y las otras ya veremos todavía estamos esperando nuevos trials y guías de consenso pero sepamos que las enfermedades enfermedades inmunológicas en general y la del tejido conectivo con compromiso pulmonar solo saben empeorar entonces hay que tomar una decisión de tratamiento poquito mucho lo que fuera pero si tiene criterio de tratamiento hay que tratarlo porque si no lo que va a suceder es que va a empeorar bueno espero que esta información les sirva al menos como guía de lectura para que puedan enfrentarse un tema que es enormemente complejo pero que creo que así discutiendo luego en grupo y con la gente que sabe más que uno uno puede encontrar la mejor respuesta para los pacientes muchas gracias 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 Gracias.